En julio, la pesca nos lleva hasta el norte de España, al Pirineo. Arropados por un paisaje montañoso, lagos de origen glaciar y ríos cristalinos, pasaremos una jornada de pesca junto a la soledad, el silencio, la pureza del aire y la quietud del ambiente que nos harán disfrutar aún más de la pasión por la pesca. Pasaremos por Jaca, donde montaremos nuestras propias moscas y las utilizaremos para pescar una de las especies más emblemáticas de nuestras aguas, la trucha. La colocación en el río, el movimiento de la caña y la elección del lugar son muy importantes a la hora de obtener capturas y junto a José María e Iván aprenderemos los trucos para la pesca de esta reina de las aguas de montaña. En julio, no te pierdas Escuela de Pesca en el Pirineo. En julio, vive toda la pesca en Iberalia Televisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.